Que vive la vida, que sigue la fiesta, A las marchas y como la que haces que magra está. Pazuelan, tu paso es más, cinturitas, es como va, Abollar, por el país y el peor. Pazuelan, tu paso es más, cinturitas, es como va, Abollar, por el país y el país y el país. Pazuelan, cuando duela, vamos vemos el carretera, La camina y la camina y la camina. De hecho no vaya servo más fuera, Me combina la cartera, los tacones o la pulsera Increíble la cabellera, me mata con una perián de los cabellos Y yo creo que tú te pegues, tú repitas en tu empresa Se libera de que se brega, ella se entrega una guerrera Así es como esa vez, vamos a hacer La profeta y la pérdida en un brazo de aire La profeta y la pérdida en un brazo de aire La profeta y la pérdida en un brazo de aire La profeta y la pérdida en un brazo de aire La profeta y la pérdida en un brazo de aire